Enseguida de mi casa Y al agarrarle la mano Su mamá pronto le habló Josefina Y ahí nuestro amor terminó Si tú fueras cafetera Yo quisiera ser café Si tú fueras el vestido Yo quisiera ser corset Si tú fueras el zapato Yo quisiera ser tu piel Si te llamas Josefina Yo quisiera ser José La casa está abandonada Ya se cambió la vecina Ya no hay ni flores ni nada Las que sembró Josefina Mi corazón está triste Como la casa quedó Un día por última vez Su mamá pronto le habló Josefina Y el corazón me quebró Si tú fueras cafetera Yo quisiera ser café Si tú fueras el vestido Yo quisiera ser corset Si tú fueras el zapato Yo quisiera ser tu piel Si te llamas Josefina Yo quisiera ser José Lo que me gustó Lo que me gustó No hay ni flores ni nada Sí, tú fueras el zapato Ola Lo que me gustó Lo que me gustó Lo que me gustó Yo quisiera ser Yo quisiera ser tu piel